Desde el desierto de la Guajira hasta la gigante serpiente amazónica, descubre Colombia a través de sus páramos, llanuras, montañas, ríos y selvas. Allí encontrarás las costumbres que se han perpetuado de generación en generación, tanto en ritmos, danzas y sabores, como en los relatos que han acompañado cada una de las piezas artesanales que han sido elaboradas con maestría en nuestro país. Viaja por este mapa que te llevará por 12 rutas a conocer de la mano de grandes maestros los oficios y saberes ancestrales de sus comunidades. Descubre Colombia Artesanal.